Caliente, caliente, oh, oh, ah Oh, qué rico Por ahí, por ahí Saltito, final y todo Mira, 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 derecha, derecha, salta derecha No lo he visto a tiempo ¿Y esta la habéis hecho? Me suena así No, 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 no Puedo ver Al final del camino Al final del camino, espérate Cuidado de eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Iba súper follado yo también He hecho un quiebro ahí y digo, va, que sea lo que Dios quiera Qué bonito Qué bonito Eso para saltarlo ahí en plan locura Yo creo que era para arriba Yo creo que era para arriba Así que vamos a parar la casa Correcto Correcto Hay que pegarle Hay una roca así que chumbilla Un día me clave Ch brew No, 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 no es Bien, la cámara